de la Junta de Gobierno de ayer, 8 de abril, que la verdad es que viene bastante cargadita, principalmente de subvenciones a asociaciones. Bien, el punto número 2 fue autobús Esparra, licencia para apertura en garaje en polígono en Invera Azucarera. El punto número 3, licencia para apertura para una clínica dental de octodoncia en la calle Ramón Subirán, 18. El punto número 4, licencia ambiental y apertura de adentro. Pintura de almacén y venta de cereales de pienso en polígono a la Algarada. El punto número 5, devolución de garantía definitiva y cancelación de valga del contrato menor de suministro de instalaciones de 38 repetidores acústicos para creaciones invidentes, esto es una garantía de 814,36 euros, a la Asociación Mercantil Ibérica Construcciones Eléctricas Sociedad Amén. El punto número 6 es sacar el pleno de cláusulas administrativas que debe regir el suministro para las plantas de temporada. El plazo para la presentación de solicitudes o de propuestas, mejor dicho, es hasta las 13.30 del día 25 de abril y la cantidad que se licita, con nivel incluido, es casi 23.000 euros, 22.984,48 euros. Como digo, último día, 11.30 horas del día 25 de abril de este año. Se aprobó la relación de facturas y en propuesta de gastos de deportes 18.634 euros a Togema Sociedad Limitada para la reparación de las pistas al suelo de las pistas de agroquismo. 2.276 para la vigilancia de la carta en las jornadas de la abertura a Bravo, programación artística a Sociedad Limitada. Turismo, 1.597,20 para el reparto de carteles de las jornadas de la abertura a cartel TIP, Sociedad Limitada. Urbanismo, para la radiación del proyecto de solución en el nudo polígono de tejerías en el cruce de la antigua 232 en la calle José Aguirre, versión de ingenieros, 363 euros. Esta es una rotonda que hay donde la antigua cruz roja, abajo en el polígono de tejerías, una rotonda que está pintada solo en el suelo, que nadie respeta, por lo tanto hemos considerado que es mucho mejor hacerla un poco más amplia y urbanizarla bien, para que se haga realmente el giro y evitar posibles problemas que hay con tanto acceso que hay al polígono por esa zona. Informática, por valor de 11.463,54 diversos equipos, la instalación y la puesta en marcha. Y ahora empezamos ya con las subvenciones a asociaciones. El pago de mantenimiento y uso del campo de fútbol del Colegio San Agustín, 2.575. El convenio regulador para el Club Deportivo Juventud, para actividades deportivas del año 2011-2013-1075. Para el baloncesto Cova, actividades deportivas para esta temporada, 1.296. Para el Club Calaburres, 1.500. Para el convenio regulador de subvención a favor del Club de Montaña para las jornadas divulgativas de deportes de montaña, 500 euros. Para el Club de Fútbol Base Juventud, actividades de la escuela y equipos de fútbol base, 4.580. Para la 29 edición de los 24 dólares de fútbol, o sea, perdón, de baloncesto, tanto femenino como masculino, 1.539. Para el Club Deportivo Active, para gimnasia rútnica, 810. Para las actividades de todo el año. Convenio para la agrupación deportiva teresiana, con importe de 2.000 euros, para las escuelas de equipos de la temporada, equipos deportivos de la temporada. Para básquet 98, actividades deportivas o lincesto, importe 972 euros. Para juventudes musicales de Calahorra, para el Masterclass de Ciudad de Calahorra, Masterclass de Canto, 770 euros. Y para la Asociación Amigos de la Historia, con la realización de las 15 jornadas de estudios calaburitanos, 963 euros. Como veis, de los 28 puntos que lleva esta Junta de Gobierno, pues algo así como 13, más de la mitad, van a importe de resoluciones anuales que van para asociaciones locales de la ciudad. Es decir, lo que hemos aprobado en esta Junta de Gobierno son 27.600 euros. Decirle al Partido Socialista, que siempre comenta que no apoyamos a las asociaciones, yo he tenido la suerte de estar trabajando en asociaciones durante 20 años por el Partido Socialista, y ya quisiera yo en aquellos años recibir lo que se está recibiendo del Ayuntamiento por parte de las asociaciones, que han ido a más dinero y que han ido a más asociaciones. Con lo cual, el esfuerzo que ha hecho este Ayuntamiento es muchísimo mayor. En total, este Ayuntamiento va a dedicar a asociaciones culturales, deportivas, juveniles, a lo largo del año 2013, es de 261.662 euros. Es decir, cada mes, este Ayuntamiento está dedicando a las asociaciones cerca de 22.000 euros. Yo creo que las cifras son importantes y que lo que este Ayuntamiento, el esfuerzo que este Ayuntamiento y este equipo de gobierno está haciendo por indemnizar la ciudad a través de promoción propia o a través de ayudas a las asociaciones, es importante. En el punto número 21, becas escolares, un importe de 23.000 euros. Os pasaremos lo que son las bases, porque son muy largas de contar, pero os las pasaremos por correo electrónico. Se mantienen la misma partida que el año pasado y se mantienen las mismas bases, los mismos parámetros. No hubo problemas el año pasado, por lo tanto, llegó para todos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser este año el mismo planteamiento. La programación para el teatro para los meses de mayo y junio, la programación de precios. Bien, tenemos el teatro con 18 actualidades en estos dos meses, mayo y junio, de los cuales 14 van a ser principalmente musicales, una va a ser de cine, actividad de cine, dos de teatro y una entrega de fin de curso, que no es una fiesta de fin de curso, sino lo que es, es una entrega de... Bueno, ahora lo veremos en la promoción. En mayo tenemos el festival flamenco con tutero y son flamenco. La verdad es que vemos poco flamenco en la ciudad y se encarga de ello la asociación de producción gitana. Y bueno, ahí tenemos dos puntos, tanto en Nogoreño como en Pamplona, como las taquillas del teatro para vender estas entradas para estos dos artistas. El domingo 5, Juventudes Musicales de Calahorra, el concierto de homenaje, 80 aniversario de Antón García Abril, con una soprano, un chelo y un piano, y con la propia presencia del compositor. Yo creo que esto es importante, ¿no? García Abril, la verdad, es que es una leyenda en la música española y que agradecemos a Juventudes Musicales que traiga este domingo 5 y a ese precio simbólico de 5 años, este gran concierto de homenaje a los 80 años del compositor. El domingo 6, conciertos pedagógicos para escolares, organizados por el Conservatorio de Calahorra, solo para grupos musicales, evidentemente, con la idea, la misma que el concierto, crear cantera para conseguir matrículas y que ese conservatorio de la Escuela de Música vayan a más. El día 9, he traído por la Consejería de Presidencia de Gobierno de la Rioja, cine, pequeña venecia, del director Andréa Seguer, con entrada clavemente y libre. El sábado 11, señorita y madame, se vuelve a hacer la reposición del estreno que hace un mes hizo, un mes y medio hizo la canilla, y que, bueno, pues quedó bastante gente contenta, con ganas de volverla a ver, y gente que no lo vio, y hemos contratado otra vez a un grupo de teatro local que lo seguimos apoyando como era, no podía ser de otra forma. El jueves 16, tenemos conciertos en dos sesiones de la banda juvenil de la Escuela Municipal de Música, Maestro Arroyo, a través del conciertazo, solo para alumnos de primero y cuarto de primaria, pues porque son lo que decimos es la cantera para crear, para asumir y ir creciendo en la Escuela Municipal de Música. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19, la Fundación García Fajer traerá el noveno, perdón, el 11, concurso internacional de violines por la paz, el viernes 17 será la presentación y comienzo de la fase semifinal juvenil, durante toda la mañana, durante toda la libre, el sábado 18 a las 9 y media semifinal infantil, también durante toda la mañana, con toda la libre, y a las 7 y media, la final de la fase juvenil lateral de premios, con la Orquesta Civita Música y un donativo de 5 euros. El total de la duración serán unas 3 horas, aproximadamente, lo ponemos porque es un dato a destacar y es una fase bastante interesante, pero también es bastante larga. Yo creo que después de las explicaciones de anulación que dio la Fundación García Fajer, de por qué había anulado aquel concierto, yo creo que han quedado claras, y que sigue el concurso internacional, por sus darroceros normales. El domingo 19, final de la fase infantil y la entrega de premios, durante toda la mañana, también con la entrada libre. Un gran esfuerzo que está haciendo por traer a los ejércitos de España en este concurso internacional, que después del salasate es el más importante que hay en España. El viernes 24, tendremos el acto de graduación de los alumnos de la Axidad de Líos Valle de Cidacos. No es una fiesta a fin de curso, a la tradicional Lusanta, sino es un acto serio, es un acto de graduación. No caería en lo que es el aula magna del instituto y bueno, hacerlo en un pavillón, pues la verdad parecía que era un acto de poca categoría para lo que es un acto de graduación de baxilidad, pero yo creo que es una época muy importante en la vida de un estudiante y que la tiene que recordar con las mejores galas. Y de ahí que se haya ubicado el tema en el día. El saludo 25, la asociación de personal mayor y sectorio, con don activo de 5 euros, hará el Festival de Contas del Ebro en el Teatro Ideal, como decimos, y el viernes 31, la Bama de México, del ballet de Rocío Martínez Dequel y organizado por la Fundación Mozambique Sur. Tenemos teatro ese mismo día, el 1 de junio, ya tenemos junio, teatro AIAX. AIAX es patrocinado por el gobierno de la Río para la Universidad de la Cultura, es el de Galmacha, es el ganador del premio Galmacha 2012, del año pasado. Una obra de Sófocles clásica, interpretada por un gran elenco que tenemos ahí. Tenemos el viernes 14 el concierto del Conservatorio de Calahorra, con la Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica. El jueves 20 también ganan benéfica de la Academia Nivel de la Fundación AUCE, Huesos de Cristal de España. El viernes 21 tenemos el concierto de la ocupación de Pucho y Púa. El 22 tenemos el de la Banda Municipal de Música, previo al concurso internacional de bandas de Holanda. Se va a interpretar la obra que van a interpretar en Holanda. Es un momento histórico para verlo. Y además va a estar en presencia el compositor José Alberto Pina, que es el autor de la obra libre, o sea, perdón, la obra obligada, que está en el concurso. Contar aquí con el propio compositor, que además va a estar un par de días con nosotros ensayando con la banda, pues yo creo que es también algo importante. Y el sábado 29 tenemos una gala lírica, concierto coral del Coro Joven de San Ignacio, con Nerea de Lóbrega, como sobrado, con directivo de 5 euros, con directivo y organizado por la Asociación de Personas Mayores. Decir que a partir de las 12 horas del día 18 de abril se pondrá tanto la venta de Internet como la apertura de taquillas. Y decir también que el teatro, las dos funciones, la del 11 de mayo y la del 1 de junio, tiene un descuento del 30% en las dos funciones y la de música, para las funciones del día 14, del 21 y 22, tiene un 20% de descuento. Un descuento teatral y un descuento musical. Creemos que es una programación de muchísima calidad, como es costumbre en el teatro ideal, de variedad de estilos, para todas las edades, y que realmente son cosas nacionales e internacionales de gran importancia. Queremos que estos dos meses, que ya empieza el buen tiempo, pues que la gente ya se la despedida prácticamente del teatro, porque ya no es que terminemos junio, julio y agosto, lo dejamos para mantenimiento del mismo, y ya solamente las próximas citas, salvo que haya una cosa muy excepcional, serán ya para el teatro de la 1 de agosto, y después empezaremos ya con la temporada ya de septiembre, que ya viene también cargadita de bastantes novedades. No hemos terminado el... Ay, perdón, 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 claro, si no hay una hoja resuelta, perdón, perdón, perdón. Bien, las becas escolares, bueno, pues que se... Solicitudes de la Dirección Jumente de Deportes de la subvención anual, el programa de las 17 jornadas gastronómicas de la verdura, que ya lo presentó Mónica, escrito por la Organización de Congresos y Exposiciones, se va a realizar el Mercado de las Vierdas, también como el año pasado, del 10 al 12 de mayo, ahí en el apartamento del Silo, y solicitud de la vía pública en autobús para la colecta de sangre, que será los días 3 y 4 de mayo, en la avenida Tierra. Perdonadme, porque había estado aparte y se me había olvidado de que los... esos últimos... Como veis, cargadito, ¿eh? Ah, lo mando por... Pues manda a las vacaciones. Bueno, es que yo, porque no es bien, no es fácil. Vale.